Y esto se va directamente hasta la ciudad de los soles Desde Phoenix, Arizona A este hermoso sonora Les traigo yo este corrido Y un compa, un amigo bastante atrevido Por todo México entero y en los Estados Unidos Le gusta el vino y las treves Cumple muy bien sus placeres Malere y enamorado La banda jalando, corridos, tocando Esos son sus pasatiempos, vive la vida Él es el compa Joaquín Un joven listo y sencillo Nunca deja la humildad Es su prioridad y es muy distinguido Ha sabido respetar De su padre lo ha aprendido He implicado con el cholo Un bebé de los bañosos Se la pasan enfiestados En varios estados no hayan dejado Son buenos y efectivos Respondiendo a su trabajo Se pasan 100 carros del año De lujo y bien equipados Viste de Gucci y Armani Cuando tira París se ve acelerado Pero cuando hace negocio Es bien listo y bien preparado En el peligro hay miedo En el peligro hay dinero El que no arriesga no gana Ese viejo dicho está por lo cierto Yo soy el compa Joaquín ¡A que finis los espero!